¡Hola a todos! Estamos haciendo un nuevo vídeo de Joy Watch for a Claire Royale Sí, ya estoy en 721 rofeos y nos faltan 3 partidas o 2 que es para subir arena 3 vale, un esqueleto unas frillas y 2 arqueras y luego pasos de nivel los don de escolanza nivel 4 los cuchillos, nivel 5 los perros, nivel 2 los perros, nivel 3 los esqueletos, nivel 3 que ya estoy casi a nivel 4 vamos a abrir un cofre, 31 monedas gratis, un esqueleto un coñero un coñero de don de escolanza un cofre de plata 21 monedas un coñero y 3 esqueletos estamos a nada para subir este nivel nivel 4 70 monedas ahora vamos a encontrar más niveles 4 2 duendes con lanza 5 flechas 5 esbirros y 2 valquirias ¡Genial! le pongo de nivel y subimos nosotros de nivel no, casi casi usamos de nivel la choza de duendes los esbirros y los esqueletos de 1 y venga voy a comprar aquí una de esbirros no, no ahí no ahí está ya subimos de nivel a nivel 4 los esbirros ya están a nivel 4 nivel 4 ahora es que sí vamos a jugar partiditas a ver a ver un nivel 5 no me lo creo un nivel 5 5 estamos con un gigante a lo mejor ahora le tiro ahí está me enteré una mosquetera la me está a nivel 2 la suerte está a nivel 3 gigante a nivel 3 gigante a nivel 3 ahora sí no, mi elepeca no va a aguantar nada o sea, está la 1 de vida ese hilo de vida el ataque el ataque el gigante digo el baby dragon está atacando a la torre estás atacando con una mosquetera al gigante ya está me ha tirado una valquiria a la mosquetera y a la bruja no me la ha tirado ahí en el medio que bueno tampoco es tan malo para mí pero mejor voy a ver no, le están saliendo mucho daño a ver, voy a ir matando poco a poco ahí muy bueno ahí ya se ha quedado van a reventar un poquito y este a ver ¿qué nos puede lanzar ahora? voy a lanzarle un gigante un gigante ahora le voy a lanzar un baby dragon y un gigante yo necesito un alex en más ahora el baby dragon es hora ya de lanzar ya el ejercito de esqueletos para no para aciclar más rápido creo que ha matado las flechas para lanzarle aquí o sea es que ha estado miedo de dónde me va a lanzar la valquiria y tiene una bola de fuego muy bien tirada esa bola de fuego pero no ni peca el otro y ahora sí ejercito de esqueletos y aquí una valquiria suerte que nos hemos cargado su torre porque si nos cargamos a su mosquetera y una partida ganada una partida más ganada y bueno partida ganada y ahora sí que sí vamos a ver me atlantaría un rocés nada mal y un cofrecito de oro que nos llevamos no voy a subir directamente ahora arena tres pero voy a estar cerca pero supongo si no tarda mucho este vídeo intentaré subir arena intentaré hacer intentaré hacer otra partida otro nivel 5 es que no me lo creo yo vi uno nivel 4 o sea uno nivel 4 que tenía el gigante nivel 1 o sea hay que tener mala suerte para que de arena 1 y tengas nivel 4 no te den el más gigantes para subir los de nivel es que tengas el gigante nivel 1 es mala suerte una torre suya a ver si cae esa torre y espero que caiga ujú tío no te enfades tampoco es para tanto puedes no haber atacado por ese lado si yo ataco por el otro lado y tú atacas por el otro se puede decir que ni un poco barro pero te has liado tú mismo voy a lanzar aquí un bombardero también y aquí una mosquetera para intentar quitar esa no sé no me ha tocado las torres puedo usar el gigante por un lado porque todas las mismas cartas que tenía al principio ahora voy a lanzar el gigante está esperando hasta por el doble el exil no no sé cuánta ahí está no que pena que el gigante ya muerto pero no no voy a lanzar el ejército esqueleto se voy a lanzar otra bruja para que vaya ya atacando ahí las torres nada gracias bien jugado buena partida voy a lanzar ahí bueno por lo menos nos ha sido buena gente nos ha hecho bien jugado y pues ya está bien jugado buena partida eso lo voy a decir y no tengo a ver se puede enfadar pero se enfade ya da igual y ya que llevamos 8 minutos de vídeo no sé si me va a acabar suficiente espacio lo voy a intentar y si no aquí está Lucas no he hecho espacio de los cofres pero ya no me da igual vamos Lucas tú estás a punto sobre la arena 8 con la arena 8 con la arena 3 yo también estoy a punto sobre la arena 3 y que gane el mejor que gane el mejor el mejor solo lo que tienes que pagar todo lo hacía todo lo hacía su mosquetera ha sido buenísima muy muy buena lanzarla porque hace mucho daño muy bien suerte que le ha lanzado la bruja por favor ataca a mi bruja muy bien ahí para que la mosquetera haga más daño aguanto una torre de las suyas está casi abajo encima tiene bruja nivel 2 2 2 2 2 2 estoy sin el exil no me está rompiendo la torre me está destrozando la torre ¿Pero cómo puede haber tanto lechis? ¡No! Me lo creo Quitar la torre Pero es lo que hay No me lo creo No me lo creo, en serio, sinceramente No me lo creo Bien jugado Me lo toques, fácilmente Quiero romper la torre y ya está Se la va a romper Lo va a romper Ya está, voy a intentar, la bruja, la bruja, la bruja Vale, vale, vale Estoy esperando hasta que venga el globo Si me lanzo el globo con la bruja Seguirá una buena táctica Ahí está, ahí está Lo, 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 lo No me lanzo el ejército de escletos Ya está, ya vamos recuperando poco a poco El exército de escletos Venga, venga, venga Si luego vuelve a morir No llega Está jugando muy bien Con el encante Está jugando genial Venga, venga, bruja, tú puedes Venga, venga, muy bien No llega, no llega Nada, eso es el riesgo que tienes que hacer a veces Valkyria muy bien lanzada Hay que admitirlo Pero nada, esta partida es para nosotros 11 minutos de vídeo Vaya brutalidad Espero que os haya gustado este vídeo En darle like, comentario Se agradece Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós 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 Adiós